La Comunaria Estamos muy contentos que hace 20 años aquí en nuestra comunidad si nuestra plaza estaba abandonada agradecer al Alcalde Carlos Montaño que ahora se ha acordado de nosotros A 39 kilómetros de Guarnes Centro nos encontramos en la Comunidad La Esperanza donde las obras siguen llegando gracias a las buenas gestiones que realiza el Alcalde Carlos Montaño Decirle que nuestros niños van a estar felices jugando en esta hermosa plaza nuestro centro de salud que ahora sí está bien equipado lo han remodelado que bueno, está muy bien y la plaza Ya se entregó la ampliación, refacción totalmente equipado del centro de salud de esta comunidad y falta poco para que se haga la entrega oficial de su plaza central que tendrá la Comunidad La Esperanza más de 20 años que no llegaban las obras a este lugar y hoy por hoy el Alcalde Carlos Montaño trabaja por todos por igual En esta gestión se está viendo obra junto con la OTB que estamos viendo en la plaza, el hospital renovado y bueno, contentos pues no por su trabajo Las obras están llegando y los testigos son los comunarios Los comunarios que viven en todas las comunidades son testigos de que en realidad se están haciendo las obras en todas las comunidades Carlos Montaño Alcalde